Si quieres una experiencia con espuma, llámale un 800 en Maluma. Y si tienes alguna pregunta, yo tengo la respuesta. Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando. Yo no sé qué te dijeron, pero por eso no ando buscando. Ando suerte, yo no necesito ni siquiera tu billetera. Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga. Deja ya tu huequito, tú no me enamoras. Yo no necesito nombre que me joda. Yo compro mis cosas, tú no me controlas. De estar contigo yo mejor me quedo sola. Yo no te lavo los clases. Tampoco preencho tu ropa. Si no estás buscando, entonces voy a buscar la nota. Tampoco es apasionante. Pero si es de verte amor. Si lo que quieres es que esté encerrado, entonces no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no. No te lavo los trases. Tranquila mami, que yo estoy claro. A ti cosa que yo me lavo mi carro. Sé lo que siente, no le de mente. Yo estoy buscando una mujer independiente. Siempre quise a alguien como Toto. Que tenga funda y que le sobre el atidoto. Si estás buscando, tengo nombre que no joda. Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los brazos, tampoco pregunto tu amor Si lo que te ha gustado entonces te ha gustado en otra Tantas cosas y no te, pero si se da tan bocor Si lo que quieres es que estoy tan cerrada entonces no voles Que hasta te preguntas no, que no, que no, que no, que no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, y no Hace tiempo me lo presentía, que tu me querías Y las intenciones que tenías, que porque mi cama estaba fría Por eso tu creías, que este primo te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ella toda se lo espera, yo tranquilo te lo admito Que al poder tratarme más al final me das un besito La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dice no, que no, que no, que no, que no Ya 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 Gracias.